Ahora que se va a saber Queremos todos saber, señores, cómo evitar todo esto de lo que hemos estado hablando Y hoy nos acompaña el gurú Así mismo, de la economía aquí en el CDN, el señor Jaime Aristi Scuder, economista Que lo pueden ver todas las noches aquí en Enfoque Final ¿Cómo estás, Jaime? Bien Muy bien, muy bien Qué bueno Bienvenido Un placer Jaime, vamos a ver por qué la gente sigue cayendo en este tipo de gancho Cuando ya se sabe que no funciona Incluso está violando la ley La memoria es corta de las personas, en primer lugar Y se siente también muy atraída por los grandes retornos O grandes beneficios, grandes ganancias que te prometen Recuérdate que el juego Ponzi es eso Básicamente es una bañera Donde hay un fondo Y tú asumes que está entrándole agua a ese fondo Y que está entrando por el hecho de que tú estás generando un muy buen negocio Con una muy buena rentabilidad Por ejemplo, Charles Ponzi, ese que tú mencionabas Tenía una propuesta de negocio en el cual podía generar la duplicación cada 90 días De lo que es la inversión Contando con cuántos socios Porque solo no se puede No, claro que no Pero la gente no sabía que dependía del nivel de socios La gente pensaba que la bañera se iba a llenar únicamente Ese fondo que es la bañera Se iba a llenar únicamente porque es sumamente rentable Porque tú tienes Descubriste Lo mejor de lo mejor de modelo de negocio Y tú vas a poder generar unas extraordinarias ganancias Eso era lo que prometía, por ejemplo Telex Frío o cualquier otro tipo de modelo de negocio que es un Ponzi Promete unas tremendas ganancias Ahora bien, esas tremendas ganancias son muy superiores a las que están en el mercado Y la gente entonces cuando ve esto dice Bueno, me siento atraído Era como las financieras antes Exactamente Pero ¿cómo es que ellos manejan esto? Porque por ejemplo, en algún momento que lo hemos estado hablando Funciona y hay muchas personas que hablan Y que te venden la idea porque están viendo el retorno Están viendo, les está yendo bien Supuestamente y de repente ¿Cuándo es que se desploma todo el suelo? Vuelvo con el ejemplo de la bañera Una está entrando agua Y es supuestamente porque hay una tremenda llave abierta Que está generando tremendos beneficios para el fondo Y en consecuencia, tú puedes sacar grandes beneficios también Y eso es lo que hace que la gente entre Lo que la gente no está viendo Es que hay otra llave Que es la que realmente está definiendo la cantidad de agua en la bañera Que es básicamente la cantidad de nuevas personas Que están echándole agua a la bañera No es que está entrando porque las inversiones son buenas No, es porque están llegando nuevas personas Y le están inyectando nuevos fondos Y te están pagando entonces A los primeros que llegaron a la bañera o al fondo Le están dando parte de lo que es simplemente El retorno generado por las nuevas personas que están llegando Eso puede decirse que funciona como el SAN Mira, el SAN no El SAN es fijo En primer lugar, es un monto fijo Donde ahí el retorno que tú tienes Simplemente cuando tú aleatoriamente se rifa Y se genera entonces una situación Donde tú te lo puedes sacar primero que los otros Y tú te ganas simplemente el valor del dinero en el tiempo Pero es algo fijo O sea, el SAN no tiene ningún tipo Pero si de repente los otros se van En un principio, los que quedamos de último en el SAN No, exacto O sea, pero ya eso dice que es un incumplimiento Pero exactamente, es muy diferente El otro, lo que define la sostenibilidad de lo que es un juego Ponzi Es la tasa de retorno que te prometen La tasa de retorno real Y la llegada de nuevas personas Si la llegada de nuevas personas es superior a lo que te prometen a ti Y que por lo tanto tú vas a sacar Se mantiene indefinidamente el fondo Pero se descalabra cuando ya no comienzan a entrar nuevos inversionistas Porque no es infinito el número de inversionistas Por eso es que tienen personas tan talentosas vendiendo esas ideas Y vendiendo esos sueños Porque necesitan constantemente Que lleguen nuevas y nuevas personas Por ejemplo, Charles Ponzi va del 1912 El 26 de diciembre de 1919 al 26 de julio de 1920 En ese periodo ¿Qué sucedió? Él comenzó a prometer grandes beneficios Cada 90 días duplicaba la inversión de las personas Y lo pagaba con la entrada de nuevos inversionistas ¿Qué sucedió? Comenzó a ser investigado Al igual que todos los Ponzi Comienza a ser investigado por las autoridades Cuando aparecen las autoridades que ven esto Dicen, ok, vamos a hacer lo siguiente Vamos a cortar la recepción de nuevos fondos Como tú tienes una llave que está llenando la bañera Con una tremenda rentabilidad Entonces tú no vas a tener ningún problema Porque tú vas a poder seguir pagando a tus clientes Por el hecho de que tú tienes una varita mágica Que te permite multiplicar y multiplicar y multiplicar Pero no vas a recibir más fondos Cuando le hicieron eso a Charles Ponzi Inmediatamente colapsó el fondo Por supuesto Exactamente Ahora, en ese negocio piramidal Siempre hay gente que se beneficia O sea, las cabezas siempre son las que van a salir Con lo cuarto en mano Sí, la cabeza los primeros que entran Los primeros que entran Siempre ganan dinero A menos que vuelvan y reinviertan Que muchas veces sucede eso Vuelven a reinvertir y pierden Por ejemplo, ustedes mencionaron a Bernard Madoff Sí Madoff, que por cierto, su hijo se suicidó O sea, él cayó preso Está preso por todo lo que le quede de vida Más tres veces más Exacto Tiene que reencarnar para seguir preso Exactamente Pero su hijo, Mark, se suicida Ahora bien ¿En qué consistió? Fueron 50 mil millones de dólares Donde él prometía unas inversiones Que nunca la iba a generar Lo único que lo hacía Y con su nombre Duró más de 20 años O sea, puede durar mucho tiempo Y generar, como este El mayor esquema Ponzi De la historia de la humanidad Ahora bien Tarde o temprano Termina cayendo O sea, siempre que tú tienes un juego Ponzi Y es muy fácil de identificar Tú miras el retorno Tú fijas el retorno Cuando ese retorno es extraordinariamente elevado En comparación con todos los retornos De todas las actividades productivas Entonces es lógico Que ese retorno sea ficticio Porque es que Es simple y lógica Ahora, ¿cómo una gente Perdón, Lisbeth Lo puede identificar Y no volverse loca? No, ese es el que más rápido pierde Óyeme bien Si aquí, por ejemplo ¿Qué es un banco? Un banco es una ballera Exacto Donde hay personas Que depositan un dinero El banco lo toma Paga una tasa de interés Pero que está por debajo De la tasa de interés A la que te presta Por supuesto Siempre que la tasa de interés A la que te preste Sea mayor Que la que te paga No va a haber problema No va a haber problema Y además va agrandándose Cada vez más el banco Porque sencillamente Le está llegando Nuevo depositante Ahora bien Cuando tú rompes ese esquema Y dices Que lo que te pagan Es mayor Que lo que realmente Está produciendo el banco O el fondo Termina quebrando Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Tú miras las actividades ¿Qué tipo de negocio Te genera a ti Esos retornos? Narcotráfico, por ejemplo Pero tú sabes Que el horizonte de vida tuyo Es muy corto Porque te matan rápido Y comprometido Para el resto de tu vida Exactamente No te puede salir Exactamente Entonces Cuando tú ves que solamente Ese tipo de actividad Son las que se comparan Con estos retornos Tan extraordinarios Que ofrecen los huevos poncios Obviamente tú inmediatamente Dices Eso es un huevo poncio Porque no hay de otra No hay forma De tú justificarlo Generalmente Lo que ganan Son los que están arriba Pero Pueden las autoridades Solicitarle que paguen Y por eso le hacía El recuento Del caso Madoff Que las autoridades Obligaron a muchas personas Que se beneficiaron Enormemente Por años De muchísimos beneficios A pagarle O devolverle una parte Por ejemplo Ponzi pagó 37 centavos De cada dólar O de cada 100 dólares Que generó O sea Generó una situación De pérdida importante Entonces En el caso De República Dominicana No es la primera vez Ya ha caído En varias ocasiones Y seguro Y no va a ser la última Y no va a ser la última Va a seguir Y volveremos otra vez A decirle y explicarle A la gente Lo que es un juego ponci O juego piramidal Pero lamentablemente Las personas van a seguir Pero como que recientemente Ay perdón Recientemente hemos tenido Dos cosas Porque Organogol Fue uno Y ahora Telex Free Pero uno al lado del otro Porque Organogol Fue el año pasado Y antes de ese también Recuerdo que estaba En mi clase Y participé En uno de los programas Que tengo Participé Con unos estudiantes Porque yo que soy Profesor de Economía Matemática Esto se puede modelar Muy fácilmente Con una ecuación diferencial Una ecuación diferencial No es más que una ecuación Que mide el movimiento De las cosas Puede ser El movimiento de un planeta El movimiento del agua El movimiento del viento El movimiento de En este caso Un fondo Y cuando yo le hago La matemática Nos damos cuenta De que termina colapsando Y le explico eso A los estudiantes Y como quiera Esos estudiantes De Economía En ese entonces Eran la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pues ahí como quiera Había varios Que estaban metidos En ese ponzi Que ahora no recuerdo El nombre Pero hice un programa especial Y a partir de ahí Entonces las personas Comenzaron a darse cuenta Y tú sabes Lo que decían algunos Ah pero como yo invertí Lo que quiero ahora Es sacar mi dinero Y el que venga atrás Que arregla Increíble Qué fuerte Tenemos Exacto Una llamada telefónica Tenemos aquí en el estudio Buenas tardes Buenas tardes Buenas su nombre Y su comentario Mi nombre es Claudia Rodríguez Le hablo de La instancia de la Julia Y yo estoy llamando Porque Siempre se hacen Los comentarios Los sistemas piramidales O los multiniveles Y muchas veces Cuando sucede eso En nuestro país Muchos multiniveles Quedan afectados Como el ejemplo De Amway Entonces a veces Cuando se habla Hay que tener mucho cuidado Porque hay empresas Como Amway Que están establecidas Ya con 55 años En el mundo Y aquí en la Azul Dominicana Con 15 años Entonces hay que saber Separar mucho De lo que son Esas pirámides Que vienen A estafar al país Y de los multiliveles Que están aquí establecidos Y que hay muchas familias Que viven De lo que es La organización Se tiene que quedar En sintonía Porque justamente La segunda mitad De este programa Vamos a tratar El negocio multinivel Que no es lo mismo Que el piramidal Y Jaime Aristo Y va a volver Con nosotros A aplicarnos Las bonanzas De un negocio Multinivel Muy bien ¿Tú querés decir algo? Que yo te he interrumpido Tantas veces No, no, no Lo que pasa Era que yo Me confundí un poco Yo quería saber Cuál era la diferencia Y cómo O sea Cómo detectar Lo que es Un piramidal Y uno de estos Multiniveles Multiniveles Porque es fácil Confundir Se parece Como dijo la señora Exactamente Mira Muy sencillo El que es un juego Ponzi Te ofrece de entrada Unos beneficios Sumamente extraordinarios A cambio de que Tú logres conseguir A otras personas Y tu beneficio Está más vinculado A tú conseguir Otras personas Que a lo que tú vendes Por eso el afán De la gente Ve a las reuniones Te quiero llevar Tú verás Que vamos a sacar Dinero de esto Es así Mientras que el multinivel No El multinivel Primero hay un producto O hay un servicio Que realmente está Generando un aporte Un aporte Y creación de valor agregado ¿Qué es creación De valor agregado? Eso significa Que tú le introduces Unos insumos Y generas Un producto Cuyo precio Es mayor Que los insumos Que tú estás colocando Ese valor agregado Cada vez es mayor Entonces Tu nivel de beneficio En ese caso No solamente va a estar En función De tú atraer más personas Que te lo va a generar Pero tú vas a generar No por lo que tú Estás atrayendo Sino por lo que Esas otras personas Están a su vez Produciendo En términos de venta Y uno mismo también Porque uno se convierte En vendedor del producto Exactamente Entonces tú te ganas Una comisión Entonces a eso Es simplemente Cuando tú vas adquiriendo Los vendedores O sea Esas demás personas Es como si tú fueras Un microempresario O sea El multinivel Es como si tú fueras Un microempresario Donde tú vas a tener Un grupo de personas Trabajando para ti Y que esas personas Van a estar vendiendo Un determinado producto Que tú lo ves Que es real Un determinado servicio Que tú lo ves Que es real Y eso te va a generar Comisiones a ti A diferencia Del otro Que tú lo ves claramente Que te genera a ti Un tipo de producto O servicio Que en realidad Al final no se vende Yo recuerdo Lo del café Esto Yo decía Pero tú te vas a tener Que beber dos toneladas De café Para al final Recuperar tu dinero O sea Y entonces Ahí tú ves claramente La diferencia El juego Ponzi Fundamentalmente es Un esquema Donde te prometen A ti unas tasas De interés O una tasa De retorno O una tasa De rentabilidad Que para pagarla Dado que es muy Considerablemente Mucho mayor Que lo que es El mercado Para tú poder pagarla Necesitas obligatoriamente Atraer personas Que aporten Y eso sencillamente Es totalmente Insostenible Bueno Nos vamos a una pausa Y cuando regresemos Precisamente de eso Vamos a hablar De los negocios Multinivel Pero quiero antes de irnos Decirte que También depende mucho De la persona Porque un banco Por más estable que sea Si todos deciden Retirar su dinero Lo desbalancea Si pero eso es liquidez O sea tú lo que no puedes Tener es Y eso lo decía Keynes hace mucho tiempo O sea tú no puedes Hacer que la sociedad Al mismo tiempo Toda tenga líquido En los bolsillos Ahora bien Eso implica Que tú no puedes ir Todo el mundo junto A sacar la liquidez Del banco Se lo hace líquido Inmediatamente Ahora Es muy diferente A la solvencia Y eso es El banco queda siendo solvente Porque tiene muchísimos Otros activos Tiene una cartera enorme De préstamo Pero el juego Ponsi no es solvente No es que no sea líquido Es que no es solvente 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 Gracias.